Este 2021 se cumplió la primer década sin la artista plástica Leonora Carrington. Leonora va a nacer en Inglaterra, justamente dentro del seno de una familia aristocrática millonaria. El 25 de mayo del 2011, el mundo despedía a una de las pintoras más importantes de todos los tiempos. El surrealismo se apagó. Y después los dos se van a París, y en París conoce a todos los surrealistas y se integra al grupo. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y Max Ernst era alemán. La internan en un manicomio donde los tratamientos son sumamente duros y rudos. Entonces ella tenía que escaparse de esa situación y sobrevivir. El mundo que pinto, no sé si lo invento. Yo creo que más bien es ese mundo el que me inventó a mí. Yo creo que el arte comienza a sanar al propio artista. Leonora vino en el 62 y en el 67. Creo que está reflejado ese momento placentero en el minotauro. Pero con Remedios Varo convivía mucho. Yo le conté un sueño que una vez tuve. La última obra de Carrington se fundió en una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México. Eso a la gente le impacta, ¿eh? ¿Tú la quieres ver físicamente a ella? Ve la inventora de la torre. El museo está situado en una prisión. Y todos estos seres son seres de bondad, son seres protectores. Cada persona debe hacer su propia interpretación de los cuadros de Leonora Carrington. Sigue viva, aunque ya no está.